Los maestros y maestras son los ingenieros del futuro de Colombia. Ellos son quienes dan forma al futuro de Colombia y debemos asegurar que tengan las mejores condiciones. Y no solo es una cuestión de desarrollo profesional dentro de las instituciones. La escuela debe ser un entorno en el cual los maestros también aprendan, no solo los estudiantes. Y que tengan un alto grado de autonomía y de cultura colaborativa, que tengan la oportunidad de aprender de las lecciones de los demás y que tengan tiempo de avanzar en su ruta profesional. Entonces, este tipo de entorno envía una señal de que no simplemente están entregando un currículo, sino de que son los diseñadores del futuro de Colombia, que son los ingenieros del nuevo entorno educativo. Así que sí, creo que la formación formal de maestros y maestras es encecial, pero al mismo tiempo conectarles para que puedan trabajar juntos. Y todo esto nos va a ayudar a fortalecer el sistema educativo en el corto plazo. Gracias.